Ya, prácticamente me acabo de bañar con los sensations, me limpie el cuello, la área, me puse perfumito, tengo un perfume tamaño personal en la cartera, y los tres pelos sin peinar y sudado. Como ven, el maquillaje, impecable, creo yo, porque mi peor era chiquito. ¿Se ve bien? Y hoy hemos regresado con nuestros amigos. Aquí está mi Kleenex usado para refrescarme. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, estaba en el mall muriéndome del calor y literalmente estaba pensando que por qué no tenía mis Kleenex Sensation para secarme el sudor, porque me he dado cuenta que soy como alérgica al calor, me broto y cosas. Ajá, pero no feo, no runcho, bonito, ¿no? Ok, el tema de hoy es algo muy básico y muy sencillo y algo por el cual yo les quiero volver a comentar de los Kleenex Sensation. Además que creo en el producto y lo ando en la cartera todo el tiempo, excepto hoy que me estaba asando. Últimamente, bueno, no últimamente, siempre he visto las mujeres que van a hacer ejercicio. No tanto a las 5 de la mañana, pero cuando me toca hacer ejercicio en horas de la tarde, llámese 5, 6 de la tarde. Yo entiendo y la felicito que estén yendo al gimnasio a pesar de que están cansadas, de que están estresadas, están yendo al gimnasio porque quieren mantener su figura, se quieren preocupar por ustedes y todo. Además me parece vivir, se los aplaudo. El problema está en que no se desmaquillan. Háblenme de eso. ¿Van a hacer ejercicio o van a un concurso de belleza? ¿Qué pasa? Ok, paso número 1. El rimel, porque empiezas a llenarte de sudor por aquí, ¿no? El rimel empieza a pegarse, abre los ojos y te queda la línea pestaña acá abajo. Combinado con la ojera y el sudor del día y el sucio del día, tienes como una posa aquí un poco más oscura de lo que tú desearas. Empiezas a sudar, se empieza a regar, entonces tú como piensas que tú te estás viendo espectacular. Tú haces así, te pasas la mano. ¿Y qué pasa? Terminas con un solo puñete alrededor de la cara. No te ves bonita, se te va a brotar la cara. Eso no está bien. Entonces la solución, tú agarras tus clínicos, agarras tus pañitos húmedos. Te quitas un poquito el rimel, si quieres todavía como que proyectar el gimnasio. Te quitas un poquito el rimel con el pañito, te limpias el maquillaje completo alrededor de la cara, te bajas un poquito la sombra, todavía vas a proyectar, pero si parecer un mismo payaso. El saoco, regado, el pelo pegado. No me da el pelo. El pelo pegado. Ustedes son desastres. Ustedes me entienden. Es porque me estoy creando un tubo. El pelo pegado, la vaina regada. Si ustedes piensan que ustedes van a levantar con ese descoñete, descoñete dos puntos. Esto es lo que significa estar vuelto una etcétera. Eso no levanta, eso huye. La persona huye cuando ve esa cara y ese pelo así. Entonces ahorrense el problema. Ustedes se ponen su conjuntito así bien bonito, entalladito, no apretado, pero entalladito. Se peinan su melena, se hacen una hermosa cola. Se limpian bien el maquillaje para que lo que se vea es así como que el rosadito, el rubor de los cachetitos que quede hacer ejercicio. Dímese si no van a levantar. Eso es lo que es. Esa es la solución y lo mejor que pueden conseguir incluso hasta después del gimnasio. Dices que hay que el tipo terminó de entrenar la misma hora que tú y ya. Y mira que para tomarnos una cenita light, healthy, tú agarras, luego botemos el Kleenex sucio, tú agarras tu Kleenex. Pero ojo, no hagamos como la bestia de mi camarógrafo que lo iba a abrir así. Tú lo abres así. Bueno, hombre, al fin y al cabo, ¿no? Pero lo abres así. Tú sacas uno, secas un poquito hacia el sudor y hasta a rosas vas a ir a tu date después del gimnasio. ¿Qué tal? Oh, tip de amor y todo yo aquí. Muchas gracias. De nada, yo sé que usted me lo agradece.